Square ha hecho muy bien en echar a la puñetera calle a su presidente porque lo que ha perpetrado es gravísimo. A ver, hay manera y hay manera. Por supuesto, siempre ha habido compañías malditas que han engañado a la gente, que la han tratado muy mal. Las compañías del mal, las llamábamos en mi canal hace años. Teníamos las compañías del mal, por ejemplo, como principal a Electronic Arts. Era la principal, era como el paradigma de lo mal que se pueden hacer las cosas y de lo mal que puede tratar a un usuario de videojuegos. Luego, tenemos compañías que directamente sacan muy malos videojuegos, que no tienen la suficiente calidad y siempre ha habido en algún sistema determinado un estudio de desarrollo. O sobre todo, una distribuidora que sacaba pestiños uno tras otro, videojuegos rematadamente malos. Pero esto, muy, muy, muy grave, y como digo, Square ha hecho bien en echar al presidente a la puñetera calle. Square Enix admite, el presidente, que las ventas de Force Walken han sido mediocres. Bueno, vosotros esto no lo veréis grave. Bueno, al menos lo admiten, al menos lo admiten, no. Lo grave, Matsuda, presidente de Square Enix, comentó en una reunión de Force Walken que vendió por debajo de su expectativa. Aunque se sorprendió por algunos comentarios positivos. Aunque se sorprendió por algunos comentarios positivos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que te has sorprendido porque alguien ha dicho algo bueno sobre el Force Walken? Y lleváis desarrollando ese videojuego tres, cuatro años. Y tú dices que estás muy sorprendido de que, joven macho, hay alguien que ha dicho algo bueno. Esto, esto sí que es verdad que no me lo esperaba. Te tienes que ir a la calle. Te tienes que ir a la calle. Si tú sabes que has invertido mucho dinero en ponzoña, en absoluta basura. Tú ves que es basura. Y aún y así, lo pone a la venta, tú eres un canalla. Te tienen que echar a la calle. Y te han echado muy bien a la calle. A ver cómo se escapa de esta Square. Porque ya sabemos que su trato con Sony es su perdición. Además de que va a haber muchísimas menos ventas en general, por no salir en otro sistema. Pero sobre todo, es que parece que han sido marcados por una especie de señal de la mala suerte. Han sido totalmente marcados, como si fuese esto la isla del tesoro. ¡Pah! Le han puesto la mancha negra aquí en la mano. Ya están malditos. PlayStation Square. Madre mía. Arma letal. Menudo dúo. La pera limonera. Ahora, tenemos por una parte, ya lo sabemos todos, al Force Awakens. Bueno, por cierto, también me llama la atención, esto es una anécdota. Pero fijaros en el titular de Vandal, Square Enix admite que las ventas de Force Awakens han sido mediocres. Y luego en Eurogamer, Square Enix admite que las ventas de Force Awakens han sido decepcionantes. Prácticamente el mismo titular. Me hace gracia que siempre ocurra esto con los de la prensa. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos aquí al Force Awakens. Tenemos un 64 por parte de Metacritic. Lo cual es vergonzoso. ¿Cómo va a tener 64 el Force Awakens? O sea, basura pura y dura. Esto no hay quien se lo coma. Esto es un desastre. Este es el peor videojuego, como digo, de todos los que he jugado. De la supuesta nueva generación. Este es el peor. No hay peor videojuego que este. Y lo pongo por encima del Gran Turismo 7. O sea, el Gran Turismo 7 es mejor que esto. El Force Awakens es malísimo, 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 malísimo. Pero malísimo, malísimo. Ok. Y le dan un 64. Vale. Partiendo de ahí, de que este es el peor videojuego de la generación. Y le dan un 64. O sea, ha habido maletines por un tubo para intentar salvar a este videojuego. Por ejemplo, el Force Awakens Vandal le dio del 1 al 10 un 7. ¡Un 7! A la Togmic Heart le dio menos nota, eh. A la Togmic Heart le ha dado menos nota que al Force Awakens. Para que sepáis cuál es el nivel. Pero bueno, vamos a repasar videojuegos en ese cruce maléfico entre Square y Sony. No solo ya son videojuegos desarrollados por Square, distribuidos por Square, producidos por Square. Sino directamente son encargos de Sony. Para que salgan exclusivos en su videoconsola. Aquí tenemos el caso de For Walking. El caso de For Walking es un caso clarísimo de Sony que compra a videojuegos exclusivos y te dan esto. La teoría es que venía en el mismo cupo que el Final Fantasy XVI. Y que Square le dijo, oye, o lo tomáis o lo dejáis. O sea, si queréis el Final Fantasy XVI exclusivo en Playstation, tenéis también que comprar la oferta del Force Awakens. Lo siento. Tiene toda la pinta. Pero vosotros me tenéis que explicar este videojuego. Este videojuego se llama Left Alive. Se vendió, hacedme caso, como el nuevo Metal Gear Solid. Porque trabajaban muchas de las leyendas que trabajaron en el primer Metal Gear Solid. Fijaos que en la cuadrátula está el mismo artista del Metal Gear Solid 1. El mismo dibujante. Ok. 37 en Metacritic. Y os puedo decir que eso es muy magnánimo. El videojuego es increíblemente malo. Pero increíblemente malo. Es increíblemente malísimo. Una cosa que no os podéis ni creer. Exclusivo de Playstation 4. El videojuego fue exclusivo de Playstation 4. Salió en 2019. Y fue una enganifa total. La unión del trato entre Sony y Square. Uno de los peores videojuegos de la década. Seguimos. The Quiet Man. El juego del sordo. Lo conoceréis por el juego del sordo. Este videojuego también es un desastre. Se mire por donde se mire. 28. También es exclusivo de Playstation 4. También es exclusivo. El videojuego del sordo. Un desastre. Una suerte de Betten Up en 3D. Una especie de Sifu. Pero de verdad que esto es mierda pura. Y otra vez. Square y Sony. Se unen. Balan Wonderworld. Balan Wonderworld. Yujinaka. Bueno, está el videojuego. La perdición de Yujinaka. Directamente. Este videojuego ha sido una excusa. Yujinaka lo ha utilizado para coger información confidencial de Square. Square se ha declarado culpable. Se salió de lo que es el desarrollo de este videojuego a mitad. Un 44 tiene el Balan Wonderworld. Y también fueron muy magnánimos con este videojuego. Porque este videojuego también es basura pura y dura. Este sí que fue multiplataforma. Este sí que fue multiplataforma. Aún y así. Fijaos. En los últimos años. Este es del 2021. Fijaos. En los últimos años. En lo que ha hecho Square. Otro producido por Square. Pero producido muy, 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 muy barato. Por eso Yujinaka se salió del desarrollo. Porque no tienen dinero. No tienen dinero. Siguiente. Babylon's Fall. El peor videojuego de la historia de Platinum Games. Una vez más. Porque no les dieron el suficiente dinero. Este videojuego que es exclusivo de Playstation 4 y de Playstation 5. Ya directamente es exclusivo de la nada. Porque no se puede jugar a ellos. Han caído los servidores. Nadie puede hacer nada. Este videojuego no ha tenido de vida ni un año. Marzo de 2022. Y en diciembre ya estaban diciendo que tiraban los servidores. Este ya es imposible jugar al Babylon's Fall. Imposible. Así que si tenéis muchas ganas de jugar. Lo siento. Ya no va a poder ser. Videojuego que ya ha muerto. Directamente. No vais a poder jugar ya a partir de ahora. Y era un videojuego que encima estaba plagado de micropagos. Era una máquina traga perra. Vale. Babylon's Fall. Ya tenemos otro. Bueno. No está mal. Left Alive. The White Man. Bad and Wonderwall. Babylon's Fall. Force Walking. Que es el peor directamente de toda la generación. Fijaos. Ahora os voy a mostrar el videojuego que es la perdición de todas las gotas. Que colma el vaso. Desde luego. Después de una mala trayectoria. A él que mata totalmente a Square. Que es efectivamente el Avengers. Tuvo piperos que dijeron que este era el videojuego que iba a matar a Xbox. Este tenía la publicidad exclusiva Sony. Playstation y tenía lo de Spiderman exclusivo y toda la parafernalia. El Avengers ha sido la gran gran perdición de Square. En donde se gastaron un pastizal muchísimo dinero. Por lo que la marca Avengers encima salió en el 2020. Pero después de varios retrasos. Cuando todavía los Avengers estaban muy, muy, muy de moda. Muy de moda. Pero claro. Sentó como un jarro de agua fría. El que los personajes no tuviesen las caras de los actores reales. Así es como funcionan los piperos. Bueno. Totalmente centrado en la Playstation. Este videojuego fue también un desastre. Y esta es la mayor decepción y el mayor desastre en la historia de Square Enix. Este es el videojuego que le ha hecho vender a Crystal Dynamics. El videojuego que le ha hecho vender al Tomb Raider. Es el videojuego que le ha arruinado. De acuerdo. Avengers. Y luego tenemos una oportunidad totalmente perdida. Con el Stranger of Paradise. El Final Fantasy Origin. Pero una oportunidad totalmente perdida. Un videojuego que vamos a decir que es mediocre. Sin más. De Koei Tecmo. Con Square. Otro videojuego que tiene la publicidad exclusiva de Playstation. Otro videojuego que no merece la pena. Y mira que... Oye. Y mira que veía esto muy bien. Es una precuela. El Final Fantasy. Son los orígenes de Final Fantasy. Supone que esto debería de ser gordísimo. Al nivel del Final Fantasy VII Remake. Nada. Sin pena ni gloria ninguna. Sin pena ni gloria. Y es una lástima. Porque sabemos que Square tiene mucho talento. Hombre. Nier Automata. Fíjate tú si tienen talento. Octopath Traveler. Tienen mucho talento. Ya hemos visto los videojuegos que han lanzado para Nintendo Switch. Que están bastante bien. Son capaces de lo mejor. Como el Final Fantasy VII Remake. Y son capaces de lo peor. Como el Force Walking. Pero lo que es gravísimo de toda gravedad. Que es imperdonable. Es que un presidente te diga que le sorprendió los comentarios positivos. Venga tío y te va al guano. Venga y que te dé una vuelta por ahí. O sea que sabía perfectamente que el videojuego era malo. Y aún así lo pusiste a la venta. No lo hagas. No lo hagas. Te tienes que dar cuenta antes. Tienes que ser un buen presidente. Tienes que tener supervisores continuamente del proyecto. Y decir. Se corta. Se corta. No podemos avanzar por aquí. Lo hizo Microsoft. Lo hizo Phil Spencer. Una decisión durísima. Que le trajo mucha crítica. Scalebound. Scalebound. Si hubiese seguido hacia adelante. Phil Spencer habría salido un desastre. El mismo Platinum Games. Los mismos de Platinum Games. Lo reconocieron. No sabían hacer el videojuego. No sabían cómo hacerlo. Eran nuevos. En ese estilo. En ese género. No sabían cómo terminarlo. No sabían. Decían. Hostia. Esto no vamos a saber. Lo tuvieron que cancelar. Y ya se habían gastado mucho dinero. Pero mucho dinero. Por eso. Microsoft. No va a volver a trabajar con Platinum Games. Ser prácticamente implosive. Que Platinum Games esté con un exclusivo con Microsoft. ¿Por qué? Porque le costó mucho dinero a Microsoft aquello. Y no hubo ninguna clase de resultado. La engañaron. La engañaron. En este caso. Los de Platinum a Microsoft. Lo cancelaron. Porque sabían que iba a salir malo. Eso luego afecta mucho peor a tu imagen. Mucho peor. Mucho peor. Por lo de Square. El presidente ha dicho. No, no, no. Pa'lante. Señor. Se escamo en el FI Live. Aunque sea una mierda. Sí, sí. Alante. El de Quiet Man. Sí, sí. Pa'lante. El Ball and Wonder World. Sí, sí. Pa'lante. El Babylon Fall. Sí, sí. Pa'lante. El For Walking. Sí, sí. Pa'lante. Señor. Son todos una mierda. No, no. Pero bueno. Aquí. Ya que no hemos gastado los dineros. Pero señor. Si en el Babylon Fall no nos hemos gastado. Ni 10 duros. En el Ball and Wonder World. ¿Cuánto nos hemos gastado? En el de Quiet Man. ¿Cuánto nos hemos gastado? En el... Lo grave del For Walking es que este se ha costado más dinero. Este se ha costado más dinero. En menos de un mes. El estudio de desarrollo. Que también ha hecho el motor gráfico. En menos de un mes. A la calle. Al presidente de Square. A la calle. Fijaos vosotros. La gravedad del asunto del For Walking. La gente no le está queriendo dar importancia. Ha convertido como un chistecillo. Como en un meme. No, no, no. Perdona. Perdona, persona. Perdona. Después del Avengers. Los de Square están así. Con el agua al cuello. Y gracias al For Walking. Aquí tienen el agua. Están ahí. Ay. Que no puedo respirar. Están asomando la naricilla. Y veremos que es lo que ocurre con el Final Fantasy XVI. Que tiene muy mala pinta. Muy mala pinta. Pero bueno. Vosotros por supuesto que lo pasáis muy bien. Con los videojuegos. Pero esta es la cruda realidad. Es que no hay más. Es que no hay más. Que vosotros estáis muy bien. Es muy grave. Esto de decir. Me sorprende que haya comentarios positivos. Váyase usted a la mierda, hombre. Váyase usted a la mierda. Que le sorprende que haya comentarios positivos. Pero bueno. A veces anda y dése una vuelta por ahí. Por Dios, hombre. Le habéis robado el dinero a la gente. Eso no se hace. Encima de que habéis vendido poquísimo. Pero bueno. A los poquísimos que se lo habéis vendido. Ya lo habéis engañado. Ya lo habéis mentido. Ya lo habéis estimado. Te sorprende los comentarios positivos. Venga ya, tío. Anda, date una vuelta. En fin. El Mundo de Sassel. Mi canal secundario. En donde hablo de toda clase de temas. Y aquí tenemos. Mari Alei. Lo que es su Instagram. Lo que es su OnlyFans. Muchísimas gracias siempre por el apoyo. Y muchísimas gracias también por comprar. En la tienda de Instant Gaming. De verdad. Muchísimas gracias de corazón. Que lo paséis muy bien. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Menudo desastre. Menudo desastre. Menudo desastre.